El día de mañana en tu telenovela Vivir de Amor miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo en el cual Alma al despertar y poder recuperar el habla, esta le confesará la verdad a Angeli, así es como lo acabas de escuchar, Alma le va a confesar a Angeli toda la verdad respecto a lo que Rebeca ha hecho en lo largo de este tiempo, entonces dicho capítulo será bastante interesante, un capítulo del cual no te puedes perder, recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado.